Música Hay tanta energía acá que es increíble, vamos a hablar con varias personas aquí del público ¿Y aquí cómo se sienten todos? Un poco nervioso, pero bueno Un poquito nervioso, pero bien Nos da mucha energía porque está bastante lleno Aquí el cuerpo de baile del bloque latino y todas las modelos bailarinas para un buen show caliente esta noche Nos vemos Estoy muy contenta de estar aquí apoyando a todos los latinos Esta vestida muy bonita, a ver la vueltita, la vueltita Bueno, muy nerviosa, en este momento estoy muy nerviosa, pero feliz de estar acá apoyando a los latinos Esto va a ser un eventazo ¡Ay! Pero esto va a estar caliente esta noche, señores, miren esto ¡Azul Muga! Queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, mi nombre es Eduardo Parrado, bienvenidos al Ben Máximo Tregal Presentes aquí en este gran programa de Buscando Estrellas Este programa de gran talento Si más tarde quiero presentarles a los animadores de la noche Les presento a Lorena Arias, Avi Márquez y MC Ivo Claro que sí, bienvenidos a todos en este su programa favorito Buscando Estrellas Me encuentro actualmente con estas preciosuras Gracias Esta noche vamos a tener más parejas La competencia va a estar más dura y por lo tanto tenemos más jurados Así que se los voy a presentar Nuestra adorada Odalis Pantoja de Ritmo Pantoja Ilan Ruizy de Toca Dance Marie Chantal Marion de Salsa en Clave Y Victoria Alexis de Como Mango Así es, y ahora digo el momento de presentarles a nuestros protagonistas de la noche A nuestros participantes Les presento a Frédéric y Frédéric, adelante ¡Los fuimos! ¡Los fuimos! ¡Suscríbetequально! ¡Yo me siento contento cuando me suenan los furos! Caballero, soy sincero, por eso lo digo así Pues yo soy de Veracruz, donde se toca la bamba Y aquí traigo una rumbamba y quiero cantarla aquí Imael, gracias por tu rumbamba Rumbamba, rumbamba, rumbamba Con ustedes, El Pulpo, Armando Gallego El Pulpo, Armando Gallego Rumbamba, rumbamba, rumbamba Rumbamba, para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia y una rumbita Adelante Lorena Se los dije, la competencia se está poniendo muy dura Así que escuchemos al jurado ¿Víctor? Wow, buena Saltaste hasta allá arriba, casi tocaste al techo Mira, mucha velocidad, mucho corazón, me gusta mucho Bien bailado Muchas gracias, Víctor Continuemos con Elam Me he visto kanopping freestyle Y me heonen que me manquera un poco de… une increasing valeur aqui Erav buat勝ち La competencia parece seraturuita Hay Burner de un sorrir intenso relacionado con la pasión de la salsa en este momento. Yo sé que ustedes son capaces de dar mejor que eso. ¡Wow! Gracias, Ilam. Sabemos que Ilam es nuestra juez que los va a... Continuamos con Alice. Bueno, todo lo que vi está muy bonito. Bonito, bonito. Quiero menos acrobacia y quisiera más baile en el cuerpo. Quiero sangre, quiero tierra. Pero lo que vi, sé que se puede mejorar muchísimo, pero muchísimo más, porque son muy buenos. Gracias. ¡Marie Chantal! Ce que j'ai aimé, je vous aime vous voir danser. Comme disait Elam, on vous voit souvent. Vous avez une belle complicité. Fred, tu étais là, des fois, pour la sauver. Donc, un très bon leader. C'est très beau à voir au niveau du costume. C'est très classe. Et je vous ai adoré voir danser. T'as quelques petits problèmes de synchronisation, mais je sais que la compétition c'est toujours un peu plus énervantable. Super bien. Muchas gracias, señores jurados. Continuons avec Abe et Ivo en la tariffa. Así es. Y ahora seguimos con nuestra segunda pareja de participantes. Les presento a Jackie y Jaime de Raina Grech. Adelante. ... 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 Dios mío, yo quiero saber qué es lo que piensan los jueces. Lorena. Eso es lo que yo llamo una participación brillante, pero por supuesto yo quiero ser aquella que le echa las flores a los participantes y los jurados son aquellos que los deben criticar, ¿verdad? Así que empecemos por escuchar a Víctor. Gracias. Lo que me gusta mucho es la diversidad. Hay mucha salsa new yorkis, había timba, guancó al principio, pero me gustaría ver un poco más de timba, un poco más de baile a contratiempo. Continuamos con Ilam. Yo creo que es una buena performance. Creo que el costume te va a ravi. Tienes el cuerpo para vestir ese tipo de cosas. Tecnicamente, es realmente bien. Gracias, Ilam. Continuamos con Odalis. Bueno, de mi parte, me enamoré de ti. Muy bonita. Me gusta tu vestuario, me gusta la clase que tienes cuando bailas, me gusta tu expresión, me gusta tu talento. Vi, pude ver un poco de rumbo y guancó en esa sangre. Me gustó lo que vi, gracias. Muchas gracias, Odalis. Continuamos con Marie Chantal. Alors, moi, moi ce que j'ai vu au début, votre performance était bien controlée, les figures étaient simples, mais bien executées. Tu as un bar de bras splendide. Tu es belle avoir dansé, très belle posture. En general, très belle prestation. Muchas gracias, felicidades a los participantes. Continuamos con Abby y Evo. Muchas gracias a nuestra segunda pareja de participantes. Y seguimos aquí en Buscando Estrellas con más de este ritmo sabroso salsero. Claro que sí. Venimos con Arisia y Abel. Con ustedes. Sous-titres. 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 ¡Gracias! 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 Otra vez me gusta la diversidad, me gusta el Latin Jazz, el mambito que hiciste ahí, era suave, era elegante, pero hay que abandonarse un poco más, hay que sonreír un poquito más, pero me gustó como la cuidaste, muy bien, muy caballero, y señorita, hay que continuar trabajando un poco más el estilo, el movimiento del cuerpo, pero hicieron un gran trabajo hoy. Ahora continuamos con Ilan. Bueno, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dice Victor, es excepcional, pero todavía vemos que hay un mejor futuro, y yo les encourage mucho, es un buen ritmo, y tenéis bastante tiempo, muy, 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 muy bien, muchas gracias y buenas continuaciones. Gracias, ¡Gracias! Continuemos con Odalis. simple simple, bastante simple creo que hay que trabajar muchísimo más lo que es la sincronización y la expresión corporal se laisse aller un poco plus dejarse ir un poquito más como decía, como a mango acá al lado de nosotros pero pueden, me gustó lo que vi igual muchas gracias a ustedes continuamos con Marie Chantal alors moi je vous sentais un peu nerveux je vous comprends de vous laisser un peu plus salir vous abandonner, como mi colega vous disait d'être plus confiant quand vous dansez pas avoir peur, ataque donc je sais que c'est peut-être votre première performance mais continue comme ça de l'avant muchas gracias señores del jurado bueno chicos, me parece que se están poniendo duros ustedes que piensan oye, oye, esto está que arde sinceramente, los jueces están bien calientes hoy así es, y ahora seguimos con nuestra última pareja de participantes adelante Lorena y Leo Dersky a menear el esqueleto el entusiasmo es contagioso aquí en la grado paso profundo por toda la gente la bola, se va a la mano y la bola, se ve la bola saca fanático pelotero la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Pelotero a la bola Todo se junta bien con la bola Yo tengo un sonrido que juega la bola La bola, la bola, la bola Ay, mírame pelotero que se pare la bola Que se pare otra vez Que se vuelva a parar Que se pare dos veces Un gran aplauso por favor ¡Epa! Y qué movimientos, ¿no? ¿Tú crees que tú y yo podemos bailar así? Yo creo que sí La verdad es que ya hasta los pies se bailan solos Así es Adelante con los jueces, Lorena Nos han contagiado todos Casi me despeinó yo bailando aquí Pero bueno, escuchemos al jurado Victor En competencia Uno no juzga una persona Se juzga a los dos Cuando los dos bailan con el corazón Eso sí que es muy bueno Muchas gracias, Victor Continuamos con Ilam Me gusta mucho la presencia Miren mucho al público Me encanta Venden lo que tienen En el público, por supuesto Desde que empezaron Pues aplaudieron Porque eso es Buscando Estrellas Muchas gracias Muchas gracias, Odalis Continuamos con Marie Chantal C'est vrai que Odalis ¿Qué es que él disait? Vous dansez pour nous Vous étiez très teatral Vous jouiez avec la musique J'ai aimé votre diversification Je pateche un petit béguin Parce que mon mari es cubain Et je le voyais en toi Donc bravo Bravo, bravo, bravo Muchas gracias, señoras del jurado Continuamos con Abby Y yo en el estudio Y ustedes, televidentes No se muevan de donde están Porque después de la pausa Aquí, en Buscando Estrellas Conoceremos a los dos semifinalistas ¡Gracias por ver el video! Buscando Estrellas Y de hecho, el jurado Ya tomó la decisión De quiénes son los mejores ¿Quién será? ¿Quién será? Por lo tanto, les presento La primera pareja de semifinalistas Ellos son... ¿Quiénes son? Jackie y Jaime ¡Adelante! ¡Bruvo! ¡Mami! ¡Pillado! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Oye, este programa se llama Buscando Estrellas. Así que seguimos con esto porque ya estos fueron los ganadores. Y el próximo fin de semana, ya saben lo que viene. No se pierdan, ya saben, la próxima semana y todos los sábados de 7 a 10 de la noche. Es una cita aquí en Buscando Estrellas. ¡Música! 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 De mi tierra santa, que se grita de los tambores y las imágenes al cumbachía. Con el que vive lejano, recuerdo vive lejano, recuerdo le hace llorar. La voz que sigue sonando, su dolor de su propio llanto. Y se le escucha apenas, la tierra se duele. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!